Renovación del carnet de extranjería. Piteo actualizado a diciembre de 2023, luego de que en fines de octubre se publicó el nuevo reglamento Tupa y como vemos la principal diferencia es el costo. Antes era 49 soles, ahora cuesta 22 soles con 10. Sigue siendo el mismo código de pago 07561 y puedes pagarlo en Banco de la Nación o por internet en pagarlo.p. Y antes de continuar con el procedimiento, quiero insistir en que eviten confundir al momento de llamar por su nombre cada trámite. Hay muchos que confunden lo que es prórroga de residencia para permanecer un año más en Perú con el tipo de calidad migratoria o residencia que tenga y lo confunden con este trámite que es renovación de carnet de extranjería cuando ya ha vencido los cuatro años, cuando ya caduca el carnet plástico porque eso es lo que estamos haciendo, renovar el carnet plástico. Tu carnet de extranjería igual plástico. Entonces ahora continuamos, se debe entrar a la agencia virtual de migraciones, elegir la opción de renovación de carnet de extranjería cuando ya está por vencer tu carnet de extranjería o cuando ya venció. También tener presente que debes elegir una sede de migraciones ya que en algún momento cuando te aprueben el trámite tendrás que ir a asistir y recoger un nuevo carnet de extranjería que también va a durar cuatro años. Es muy probable de que también te citen previamente para una nueva toma de fotos. Sabemos que después de cuatro años o más las facciones, la cara puede cambiar. Entonces en muchos casos, en la mayoría por cierto, están citando para que se tome una nueva foto antes de imprimir ese nuevo carnet. Tener presente también que debes hacer el pago de los 22 soles con 10 antes de registrar el trámite. Y también ingresar fotos de ambos lados de tu carnet de extranjería. En caso no lo tuvieras, podrías poner cualquier otro documento de identidad válido. Es decir, el documento que utilizaste para ingresar a Perú, por ejemplo. Ojo, muy importante, debes tener la residencia vigente primero antes de buscar renovar un carnet de extranjería. Primero, tener la residencia vigente y luego solicitar la renovación del carnet en ese orden. Luego también, una de las ventajas de este trámite es que puedes, en caso que hayas recibido un nuevo pasaporte, un nuevo documento de viaje, podrás incluir ese número de pasaporte aquí al momento de registrar la solicitud de renovación de carnet de extranjería para que cuando se imprima y se lo entreguen, en ese carnet ahora aparezca ese nuevo pasaporte, ese nuevo número de pasaporte. Pero si lo que cambiaste no fue el número de pasaporte, sino tal vez el estado civil, la dirección o cualquier otro dato que esté impreso en ese carnet, no podrás realizarlo a través de aquí. Tendrás que hacer un trámite adicional. Tú verás si lo haces antes de pedir la renovación o después de ya haber recibido el nuevo carnet, con un trámite que se llama actualización de datos con emisión de documentos. Por último, descargarás la constancia de trámite donde viene el número de expediente y, sobre todo, muy importante, en la parte de abajo, el usuario y contraseña para acceder al buzón de notificaciones de inmigraciones, que es algo distinto a tu correo electrónico. Correo electrónico, Hotmail, Gmail, es una cosa, pero el buzón de notificaciones de inmigraciones es este donde te van a enviar muy posiblemente la cita para que asistas a una nueva toma de foto antes de aprobar tu trámite de renovación, antes de imprimir un nuevo carnet. Así que esa es toda la información que puedo dar por ahora. Si te quedó alguna duda adicional, sabes que puedes dejarlo con total confianza en la parte de abajo, en la sección de comentarios y no olvides antes darle clic en la casilla que dice suscribirse. Es totalmente gratuito. Conmigo será hasta la próxima.